Para resolver esto, primero tenemos que hallar la raíz cuarta de este número, si es que hay un número exacto que dé esto, y luego ese número lo elevamos al cubo. A ver, busquemos cuatro números, como dice acá, cuatro, busquemos cuatro números iguales que multiplicados de 1296. A ver, probamos por ejemplo, con el 5 no, porque no termina en 5, ¿verdad? A ver, probemos con 6, vamos a multiplicarlo. Seguro cuatro veces, a ver cuánto sale. Sería 6 por 6, acá van 36, acá 6 por 6, 36, 36 por 36 sería 1296. O sea, si dio todo lo que está por acá igualito, ¿verdad? ¿Con qué número salió? Con el 6, así que todo esto es 6. Ahora el exponente baja, 6 elevado al cubo, ¿cuánto es? 6 vamos a multiplicar tres veces, o sea, 6 por 6, por 6. ¿Cuánto sale? 6 por 6, 36, 36 por 6 sería 216. Respuesta final. Suscríbete, tenemos que llegar a esta cantidad.